bueno como ven ahorita estoy acá no agarre bien el feeling por qué razón porque estaba albert y habían venían otros muchachos acá bueno como ven estoy contenta feliz y agradecida primeramente con dios por la oportunidad de que hay un dicho que dice sales al campo y sales de fusil porque razón de fusil porque miren me ordenan producto ahorita estoy esperando el acto mí para sólo entregar lo que en la bolsa de té segundo agarre órdenes de perfume entonces qué quiere decir que dios automáticamente me bendice claro no hay que hablar de lo que está promoviendo a lo que uno se dedica porque si no en vano es la salida si me entienden hay mucha gente que dice nunca da paso sin guarache miren yo siempre lo he dicho salgo en la marqueta hay personas voy al car wash hay personas voy a donde sea hay personas todo el que uno hable y diga a lo que uno se dedica para que esas personas empiezan a comprarle a uno y empiezan a entrar en la curiosidad y probar los productos o probar los perfumes donde ustedes se van a ahorrar comprandomelo personalmente a mí hasta el 25 al 35 por ciento en cada compra de perfumes comprándome lo personal ya si van a las tiendas le está saliendo el precio tal vez unos 20 o 15 dólares de diferencia a la tienda de me entonces qué es lo que tienen que hacer ustedes automáticamente comprármelo a mí o ir a las tiendas agarrar la mercancía automáticamente yo se las llevo a domicilio no gastan tiempo no gastan no pagan taxes ok entonces comprándome lo a mí automáticamente es lo que cuesta el producto nada más hay de que ustedes se ahorran por ejemplo un versace cuánto está costando un versace en mes más de 150 dólares un set le está costando 225 dólares hasta 195 dólares qué va a preferir la persona pagar más o ahorrarse la mitad por cada compra ustedes saben por muy tienda que sea económica automáticamente van a ver tal vez una diferencia de 10 dólares o 20 dólares entonces qué es mejor ordenarlo en una tienda o ordenármelo personalmente a mí ok porque ustedes saben que acá ahorita hay mucha competencia de perfumería entonces si yo tengo la oportunidad de poderlo conseguir más barato por qué mejor no me lo van a ordenar a mí ok es lo inteligente práctico sencillo donde se van a ahorrar dinero tiempo y en ocasiones hasta que los traten mal porque la persona es lo que busca que la persona le den buena atención cómo yo voy a ser grosera frustrada en tratar mal a mi cliente si sé que el cliente está aportando me está dando a ganar entonces es inteligente nuestra misión es tratar bien a los costumers y eso es lo que hago yo con cada uno de mis clientes ahí tengo un cliente él me compro dos Versailles chicas se los di a $75 dólares si él va a la tienda es $89 dólares más los taxis viene saliendo como en $100 dólares así que bendiciones que tenga un lindo día chao 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 chao